Cuando no podría ser más sucio, barrial y purulento, lleno de mugre e inmoralidad, el chisme de Carlos Brito y Jen Quesada, entra al escenario la Mami Jordan. Ella siempre quiere bailar en todo. Mentira, yo no dije eso. Como dice mi amiga la insuperable, mi artista, arreguindada de sonido ajeno. Ella es muy fuerte. ¿Qué hizo ahora? Ya sabemos muy bien que la Mami Jordan tiene un proceso legal con la patrona y Jen Quesada. Ellas le están demandando por una serie de cosas que no va a recordar en el momento, pero este bochinche de Jen y Carlos Brito es la oportunidad ideal para que Mami Jordan meta cuchillo y el debo en la llaga. Ella lo suele hacer. Ahora con una demanda abierta, imagínate qué no hará ella y qué no dirá ella. En contra de Jen. Claro, yo Carlos Brito me uno a la Mami Jordan. Y la Mami Jordan está a favor de Carlos Brito. Obvio, aunque tenga o no tenga una amistad, por el simple hecho de estar en contra de Jen, ya. Yo no me uniría a ella porque ella se arropa de la sombra que más le dé. O sea, ella está con una un día y después la acaba, se va con la otra, después lo acaba. Entonces, ¿con quién estás? Defínete. No tienes fidelidad. Defínete. No, porque el 90% de las mujeres que están en el medio hacen eso. Pero vamos a hacer algo. ¿Cómo va a ser? Pedigamos nuestro derecho al voto. ¿De qué team tú eres, Verónica? ¿Team Caro o Team Jen? ¿Juégatela? Yo soy muy imparcial. No estoy de acuerdo con nada de lo que está haciendo ninguna, pero yo soy Team Jen porque es mi amiga. ¿Y tú, Sandra? Habla ahora o calle para siempre. Yo sí me voy con Caro, mi amor. La sangre, la patria. Y yo a un empate. Ay, jablador. Total, porque tú eres un maldito cobarde, chismoso. Yo soy interesado, traicionero, cobarde, chismoso, mi amor. La gente tiene que ser... Tiene que tener su bando. Mira, es más, me voy con la que tenga más seguidores en Instagram. Me voy con la que tiene un millón seiscientos mil, la otra un millón trescientos mil. Ay, pero recuerda que los compran también. O sea, que si yo discuto con una de ellas dos, tú te vas por el bando de ellas, pero yo tengo un cinco por ciento. La que tenga más seguidores. Ay, mi madre. Miren, no le demos más vueltas al asunto. Vamos a ver las declaraciones de la mami Jordan en contra de Jenna en un en vivo lleno de mugre e inmoralidad. Me va matando. Y ella nunca me ha tirado para falso conmigo, pero sí. Esa boca es de ustedes. Pero mira, va tirándole a la pobre Karol, que claro, como Karol no le va a cenar. Yo que la mandé a morirse con su mamá y sus hijos. Pues se mueran todos. Mira, ella está tranquilita con este cuerpo espectacular. A quien que ya le va a entrar, pero yo no me a tu mojito. Jay no es de nada. Jay no es de nada. Y ustedes siempre son focadas con este cuerpo espectacular. Pero ustedes tienen que darse cuenta. Yo le mencioné a esa mujer cuando yo me ataba el perro de su casa. Y ella se fue para la fiscalía. Ella se fue para la fiscalía corriendo y me puso una de manta, mi amor, y todo. Una cita y todo. Miren aquí la cita. Porque no puede hacer más nada. Me tuvo que poner una cita porque ya sabe que no puede hacer nada con este cuerpo espectacular. Mírala ahí. Porque le dije que ojalá se muera contra sus hijos y su mamá. Porque ya no cita a la cita. Mírala ahí la cita y todo. A mí ya me cita. Porque ella no cita a la cara o el bristo. ¿Por qué? Dígame. Porque ella no. Que se meta con quien ella quiera. Esa hija de su madre. Madre. Que debe de morirse con tu y su mamá. Se lo dije. No estoy relajando. Le llegaron. No, ella de abrazo. Mira que se lo dije. Esa de mamá. Ay, se me gusta la puerta. Oh my God. Que mi boca se oye allá afuera. No. Se lo mataron los ojos. Cuando ella quiera. Esa hija de p*** se ha dedicado a coger menores. Los hijos de ella aparecen los maridos. Claro. Bloqueando. Bloqueando a todo el que venga con su envidia. Me acuesto. Ok. Claro, porque ella, ella. Ustedes saben que yo no te noto mentira. Tú lo ves abonada por tu platillo. Su agua, cu**. Yo sé verdad que le freno a Juan Cek. Esa hija de p***. Lo digo y lo retengo. Le llegan. Y ella. Y ella. Y ella agarran. Y se quedan calladitas. Y fueron a la fiscalía. Porque ya saben lo de ese peligro. Si me tiran a mí. Yo la voy a acabar en Juan Cek. En Alador. Porque son dos bagres. Dos. Madre. Dos hueledoras. Que nada más paran hueliendo. Jem. Nada más para hueliendo. Jem huele pila. Jem parece una aspiradora. De tanto que huele. Y la patrona ni se diga. La patrona tiene este c***. Tiene el c***. Tiene el c***. Dos hueledoras las dos. Y les dije. Ayer le dije. Ojalá cuando lleguen. Venga del camino para acá. Se flote el avión con ella adentro. El avión con ella adentro. Ojalá venga con su familia. Para que se mueran todos. Para salir de ella. ¿Entienden? Y de la patrona. Dije lo mismo también. Yo no tengo miedo. Yo no lo que digo. Lo retengo. Porque ustedes saben. Que la patrona se tiró allá. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Porque si ella ha sido perra de verdad. Que es el tamaño de gente. Que le vas a tu vaso. Que la metes mucha. Y lo dije y lo retengo. No tengo miedo. Ojalá te muera con ti. Tu mamá y tu familia. Y tu hijo. Ojalá. Señora. Mientras más escucho. Más asco me da. Para mí de verdad. De verdad. Ella puede tener algún tipo de problema mental. Sí mi amor. Que quemó las neuronas. De tanto chuchuchuchu. Porque ella no le está deseando la muerte a Jane. Ella se le está mencionando. A esa cantidad grandísima de personas. Que van en ese avión. Y todavía. Mira por donde está. Quiero la paz mundial. No me supo explicar. La paz mundial. Mis colombianos. ¿Cuál es su deseo para el mundo? Yo quisiera la paz mundial. Y que uno se amara con otro. Ahora en el mes de france. Que acabe la contaminación de los océanos. Ahora. Pero ustedes escucharon lo que ella dijo. Porque literalmente yo. Entre los labios y la peluca mal puesta. No entendía nada. Solo se mueran. Se mueran. Ok. Los labios están tan enormes. Que creo que ella respondió un par de veces. Como guilladita. Porque se hizo como que el tatuaje. Y se ponen los. El maquillaje permanente. Creo que se llama. Y se ponen los labios hinchados. Parecen de verdad hemorroides. O sea. Terrible. 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 El culito de un pollo. El hombre que se meta en esa boca. Mi amor. Sabe que se lo va a devorar. Como una piraña. O un tiburón. O un caimán. Es que yo digo. Eso no puede ser un personaje. Una persona no puede tener ese corazón tan negro. Ni botar tanta putrefacta. Es que tú no tienes. Tú no das lo que no tienes. O sea. Ella no tiene nada para dar. Entonces. Es que yo he escuchado que esa muchacha dice. Que buena gente. No. No mi amor. Yo he escuchado que buena gente. Que lo decía. Se aprendió. Porque dice que ella era una loca sana. Yo no la veo muy sana. Que se diga. Yo la veo más loca. Pero no la veo sana. Para mí está. Ahí en ese video. Bajo alguna sustancia. Ella se la pasa fumando. Y no lo oculta. Para nada. Y no. Todavía no la cogieron en un súper. Pero en un bar. Y de onda estaba. Que por eso. La cataron. Que es lo que usted tiene en la mercancía. Ella yo fumé en casa. Ella no tiene mamá. O sea. Ella no tiene madre. Mi amor. Lo que no tiene es crianza. Ni gente que la asesore. Y ahora. Hogares Crea. Eso funciona. Hay que odiar mucho a una persona. Para desearle la muerte. Mira que matan a una mujer por 50 pesos. A un sicario por 50 pesos. Y recalcó Verónica. El uso de sustancias. Y volvió a decir. Que estaba enferma también. O sea que. Esto sirve de prueba también. Para la acusación. De las hermanas. Ahora. Ajá. Mira lo que te voy a decir. Mami Jordan. Estamos en el mes de la inclusión. Y estamos en el mundo. De la inclusión. ¿Cómo así que tú vas a decir. Que no. Que esta tiene pi. Y tiene pi. Y tiene pi. Tú te hiciste la prueba. Muéstranosla. Muéstranos tu prueba. Porque muchos que hablan. Tú estás retando a la mami Jordan. Que se haga la prueba. Para poder hablar de la semana. Porque está cortada también. No lo dije yo. Lo dijiste tú. No lo dijiste tú. Yo. Lo dijimos los tres entonces. Yo. ¿Sabes quién lo dijo? Lo dijo Verónica. Lo dijo Verónica. No pero si. Si ella dice con tanta seguridad. Que ellas están de una forma. Demuestra primero que tú estás limpia. Claro. Es un buen punto. Apoyo la emoción de la nueva. He dicho. Sandra Lucido con un diablo. Lo dijo. Gracias por ver el video.